Son las caras de aquí, silencio y conformada, cañita y enamorada. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza. Son las caras de aquí, con todo el mundo descansa, son grises de esperanza.